Hola gente de YouTube estamos aquí con Clash of Clans Esta vez quiero darles unos consejos sobre como atacar a cualquier persona Para sacar buenos recursos y las más estrellas posibles Que podamos sacar a alguien Pues yo ya había grabado pero el problema fue Escuchaba mi voz porque tenía muy fuerte el sonido Así es que lo tengo que volver a grabar pero si no me crean Aquí tengo el registro de ataques Y como ven le saqué el 100% Antes que nada les estaba diciendo Que lo principal que hay que hacer en Clash of Clans Es primero botar una unidad en el castillo para ver si tiene tropas Si no tiene pues seguimos con lo que viene Que es buscar las bombas grandes Porque Y más bien dirán donde las encuentro El porque es Pues porque son las Las que más afectan las tropas Pero si Tú atacas bien Inspeccionas bien Pues la aldea Pues todo va a salir bien Y si llevas regeneración pues Está muy bien Una vez que ya hayas encontrado las trampas No sé quién es así que ignoramos Joder Y bueno Buscamos las trampas Como aquí hice yo Por eso fue que saqué el El 100% Porque una vez que no las encuentras Si los gigantes así se van por todo el camino Pues pueden caer en las trampas Y pues eso es lo que a uno Muchas veces les hace enojar Porque Yo lo digo porque ya he caído muchas veces Como es en guerra Cayó una vez Y me enojé Y mejor este Pues cancelé la El ataque Porque yo no llevaba Ningún hechizo de regeneración En ese En ese día Porque estaba componiendo Bueno mejorando mi caldero Y pues aquí viene lo más importante Aquí como ven Voy a ir Fui buscando Este Donde estaban las bombas Primero chequé el castillo Y como ven ahí Está la bomba Y ya de ahí procedí a Mandar a los gigantes Y empecé a seguir buscando Y aquí fue donde Donde mandé los gigantes Por aquí los mandé Como ven ahí Ahí botó el hechizo Y bueno pues Pero está aquí pues Donde está El La torre de mago Porque Se van En el castillo Andaba Pobretón yo Tenía cinco mil Y le acabo de robar Y ya Saqué las tres estrellas Me dieron el bonus Estelar Y pues bueno Le recuperé Unos buenos Recursos Aparte de lo que Les saqué Y pues como les decía Ataqué La torre de mago Porque Es muy bueno Atacar por ahí Cuando llevas Hechizos de regeneración Porque Mientras ellos Están atacando Te atacan a todos Los gigantes Y botas el hechizo De regeneración Y ahí se van Regenerando Y ya una vez que Ya la destruye Ya después Ya No se te dificultará Tanto Porque Porque como ven Los Lo que tienen los magos Es que Atacan a todos Y Los cañones Y las Arqueras Atacan de uno en uno Es lo que Yo les decía Entre más unidades Tengas Cuando Hayas destruido Las torres de mago Pues Te irán matando De uno por uno Y pues Será difícil Que te maten Todas las tropas Las arqueras Porque Pues entre muchas Pues Obviamente Tienes que sacar El 100% Y bueno Aquí vemos Le voy a denatar Como ven Aquí es el 100% Boté el dragón No se porque Nada más Gasté Literal Lo bruto Pero pues bueno También otra cosa Son las unidades Que es lo que Yo siempre hago Siempre me llevo Este Así Diez magos Las montas A veces me llevo menos Y gigantes Casi siempre me llevo Doce Arqueras Siempre tienes que Llevar más Por Por si Hay tropas En el castillo Del clan Ahorita vamos a ver Vamos a atacar Algo bueno Para sacar Más recursos Ahorita Bueno Vamos a atacar A Es que no sé No creo sacarle Buen provecho A esto Mejor atacamos Una Que le pueda hacer Más por ciento O más bien Que le pueda robar Más Porque esa No creo Poderle robar Mucho Esta Es que no me da Mucho Tampoco Yo siempre Ataco Lo que Me da más Porque Porque es bueno Así ya no Bueno Así recupero Lo que perdí Y aparte Un buen Para poder Mejorar las cosas Y eso Como ven Este si está Muy bueno Creo es Aldea abandonada Así es que Me parece perfecto Para atacar Botamos una monta Para ver si tiene Tropas en el castillo No tiene Así es que Ahora si vamos a proceder A buscar Las Las bombas Grandes De esas Bueno Creo que Una bomba Está aquí Estoy muy seguro De que está aquí Así es que Vamos a A botar Tres montas Para que así Se vaya así A las Carqueras Oh no Me equivoqué Me equivoqué Entonces Lo más seguro Es que Estén acá Tal vez aquí Estén juntas Las dos bombas Vamos a ver Ahora si Ahora si Vamos a botar Por aquí Vamos a botar Los bombas Atrás Y vamos a botar Para que vaya limpiando Todo Y Vamos a botar El rey bárbaro Por acá Diez magos Y las Arquifitas Atrás Con lo que ven Ya la estoy Robando Bastante Y botamos El hechizo Los bombas Los bombas Atacan muy bien Por eso Casi siempre Me llevo Diez magos Que más Aquí tal vez Se junten Los gigantes Aquí Como ven Aquí Es como les decía Que los Las torres De magos Bajan mucho Cuando son Cuando los gigantes Están muy juntos Como ven Ya casi Le estoy sacando El 100% Espero que si Se lo saquen Pero creo que si Se lo sacaran Porque ya falta Poco ya irán Los magos Y aquí Aquí Y le sacamos 100% Es como les digo Siempre Buscar las bombas Y atacar Por un buen lugar Donde creamos Que Que vamos a A sacar 100% Por ejemplo Ataqué por ahí Intenté buscar Las bombas Y Como no estaban ahí Pues bueno Ya ataque así Y en el caso De que De que hubiera ahí Escondidas Pues ya no creo Porque Siempre las bombas Están en un espacio Grande Como de Así como aquí Así que no me Ataquen Porque ya saben Como es mi aldea Je Y aquí está el clan En el que estoy unido Por si se quieren unir Aquí está el código Lo copiamos Y se los dejo En la descripción Del video Para que puedan unirse Espero les Sirva de utilidad El video Y si es así Regalenme su like Y Suscríbanse Para Para que apoyen El canal Y siga subiendo Más Consejos O como atacar Para la guerra Y sacar Tres estrellas Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Chau Chau Chau